Ustedes me han preguntado sobre las hipotecas inversas. No soy expecta en este material, pero sí conozco de que hay forma que si hacen una hipoteca inversa puedan perder sus ayudas. La hipoteca inversa no afecta al Seguro Social en absolutamente nada, pero sí puede afectar a los programas que tienen un requisito de límite de ingresos o límites de recursos, que son sus ahorros. Y hoy le voy a explicar. Le voy a explicar porque hay muchas de ustedes que me han preguntado y durante los años que trabajé en el Seguro Social, en otro tiempo que las propiedades tenían un valor altísimo, como lo tienen hoy, muchas personas hicieron estas hipotecas inversas y les afectaron de forma negativa. Así que lo que quiero enfocarme hoy es, no les voy a hablar de qué es, voy a mencionar un poquito de qué es una hipoteca inversa, pero más bien me voy a enfocar en cómo y cómo no le puede afectar a esos programas de asistencia. Así que mucha atención porque sé que muchos me han preguntado y aunque usted no esté en edad de recibir beneficios, pero tiene pensado que posiblemente quiera hacer una hipoteca reversa o inversa, perdón, en inglés, reverse mortgage, quiero explicarle por qué esto en un futuro sí le puede afectar si lo hace de cierta forma. Así que vamos a comenzar. Si son nuevos a este canal, bienvenidos. Y si no lo han hecho, suscríbanse, suscríbanse a este canal para de esa forma estar informado de cuando tenga información nueva. También denle un like, dedito hacia arriba y compartan, compartan esto con otros para que ellos también puedan aprender sobre los tópicos que hablo, que normalmente son del Seguro Social y de otros programas de asistencia. Y hoy voy a hablar de la hipoteca inversa y cómo afecta a los programas. Para empezar, quiero decirles que las hipotecas inversas no afectan a lo que es su Seguro Social. Los beneficios del Seguro Social son basados en su trabajo o en el trabajo del cónyuge suyo. Y los ganancias que tuvo no tienen nada que ver con los ahorros que usted tiene, las propiedades que tiene, las hipotecas que tenga no son afectadas. Así que esto no afecta en nada a lo que es el beneficio del Seguro Social ni su Medicare. Porque el Medicare, el programa de Medicare no tiene límites de recursos o de ingresos que puede tener una persona. Así que vamos a empezar. ¿Cómo afecta? ¿A quién afecta? ¿Y de qué forma afecta? Ya que hay tres formas diferentes de sacar dinero de una hipoteca inversa. Voy a hablar un poquito de eso. Primero, la hipoteca inversa, sin ir en mucho detalle, porque no soy experta en eso, pero pueden ponerse en contacto con compañías de hipotecas que les pueden ayudar con más información. Pero es para personas, si no me equivoco, de 62 años en adelante, que son propietarios de una casa y que viven en esa casa. Y si la casa tiene suficiente capital, usted puede pedir una hipoteca inversa, que es, le va a sacar dinero de esa casa, capital, y es una deuda. Porque usted lo que está, no es que le estén dando un dinero regalado o que usted ha hecho algo por este dinero. Simplemente es una deuda que usted está acumulando con esa hipoteca, porque está sacando el dinero. Ahora, hay tres formas que se puede hacer una hipoteca inversa para sacar ese dinero, para pedir el préstamo. Y me voy a decir, lo apunté aquí para decirles correctamente, porque estuve hablando con varias compañías para verificar que sí se podía hacer. Así que es un préstamo que usted le está pidiendo a la hipoteca. Es lo que es una hipoteca inversa o reverse mortgage. Y lo puede hacer basado en el valor líquido de su vivienda a través de una línea de crédito. Así que la forma que lo puede hacer es pedir una línea de crédito. Usted pide que le den una línea de crédito hasta el valor que ellos le den máximo. Vamos a decir que tiene que ver con un porcentaje del capital que usted tiene en esa casa. Y entonces, esa línea de crédito es simplemente una línea de crédito que queda abierta para cuando usted necesite dinero pedirlo y pide ese dinero en ese momento. La otra forma es recibir una suma global. Recibir la cantidad en un cheque y usted hace con ese cheque lo que usted quiera. Se va de viaje a darle vuelta al mundo, se lo da a sus hijos. Lo que usted quiera hacer con ese dinero. A lo mejor tiene una necesidad médica o necesidad de arreglar, por ejemplo, el techo de su casa, las ventanas, el piso, la cocina, o lo quiera hacer para tener su casa nueva y disfrutarla durante su vida. Lo puede hacer. Simplemente saca todo el dinero de una vez. Y la otra forma es en pagos mensuales. Y esto es algo que muchas personas le gusta porque pueden sacar la cantidad que usted quiera mensual. Vamos a decir que usted saque la cuenta, que usted necesita X cantidad de dinero para vivir un poco más cómodo en su jubilación y lo puede hacer. Le mandan una cantidad mensualmente. Ahora, sepa que cuando usted muere, la deuda queda pendiente y si usted le está dejando la casa a una iglesia, a sus hijos, al que sea, esa deuda la tuvieran que liquidar para ellos poder obtener esa casa. Así que no es un dinero que le están regalando, que usted se puede beneficiar. Es una opción muy buena para personas que no tengan nadie, que quien le quieran dejar la casa, pues saquenle el dinero provecho a esa casa. Pero sepan que de la forma que ustedes sacan el dinero le puede afectar a los beneficios que usted reciba de cualquier programa que tenga un límite del dinero que usted pueda tener en recursos o ahorros. Recursos es como le llaman porque es cualquier cosa de valor. Puede ser un segundo carro, por ejemplo, para el programa de seguridad de ingreso suplementario SSI, una persona puede ser propietario de su casa y un carro. Si tiene un segundo carro, ya el valor de ese carro se cuenta. Y al igual que el valor de un terreno que tenga u otra propiedad, y si es más de $2,000 dólares para un individuo o $3,000 para un matrimonio, pues pierden la ayuda. Así que tengan eso en mente. Ustedes están pidiendo un dinero, es una deuda que están pidiendo, pero si usted se queda con ese dinero, entonces ya ese dinero pasa a ser un recurso y le va a afectar a todo programa que tenga un límite de recursos, como lo es. Las ayudas del plan de Medicare, los que le pagan la prima al Medicare. Esos programas a los cuales yo les he hablado, QMB, SLMB, donde usted no paga esos $170 dólares que valen Medicare este año, perdería ese programa porque entonces usted tiene ahorros por encima de los límites de ese programa, que por ejemplo para el SSI es $2,000. Para esos programas puede variar, pero siempre tienen un límite. Así que antes de hacer nada de este tipo, yo le aconsejo que usted se ponga en contacto directamente con la agencia que le da los servicios que usted tiene, sea el Medicare, SSI, Seguridad de Ingresos Suplementarios, o la ayuda con cualquier tipo de servicio que le den basado en lo que usted tiene ahorrado o no tiene, pregúntele a ese programa cómo le afectaría y cuántos son los límites que puede tener, y entonces usted decida. Una de las formas que muchas personas hacían esto cuando yo trabajaba en el Seguro Social para no verse afectados es la línea de crédito. Porque si usted abre una línea de crédito a través de una hipoteca inversa, usted no tiene nada, simplemente tiene un cheque que puede escribir en cualquier momento por hasta el valor que necesite en ese momento. Así que vamos a decir que usted tenga la línea de crédito establecida a través de su hipoteca inversa, usted necesita 20 mil dólares para arreglar su techo, hace un cheque de 20 mil dólares, lo pide, se lo envían, usted se lo da al contratista que le va a arreglar el techo, al contratista que le va a arreglar la comida, la cocina. Es decir, usted no tiene ahorros ninguno porque ese dinero lo usó para las necesidades que tenía, se compró una computadora, la cantidad que sea, usted se queda con esa deuda o la casa, se queda con el que herede la casa, cuando usted fallezca pues tiene esa deuda a liquidarla porque no la tiene que pagar hasta después que usted no viva en la casa. Así que eso es una opción que tiene para que no le afecte a los programas de asistencia. La otra opción es sacando pues el dinero en mensualidades. Si usted sabe que usted se compró un carro porque no tenía carro y se quiso dar el gusto de tener un carro del año y tiene que pagar unos 500 dólares mensuales por ese carro y no lo puede pagar si no es porque no tiene el dinero, no le alcanza, usted puede usar ese dinero, sacar 500 dólares al mes para pagar ese carro. De esa forma no le afectaría porque si solo tiene un carro, el programa de SSI lo excluye, no le afectaría en absolutamente nada ya que usted no tiene ese dinero, simplemente lo está usando para un carro que es excluido para el programa de SSI. Si usted saca el dinero todo de una vez, va a perder todo tipo de programa de asistencia que tenga de asistencia. Sí, puede sacar 200 mil, 300 mil, 100 mil la cantidad que tenga su casa en capital que en estos momentos las casas por lo menos aquí en el sur de la Florida tienen un valor altísimo, pues le saca ese dinero y puede hacer con el dinero lo que usted quiera, pero en ese momento deja de ser elegible para lo que son los programas de asistencia, cualquier programa, porque ahora usted tiene recursos, tiene esos 100 mil, 200 mil, 20 mil, siempre que sea más del límite que tiene ese programa, le va a afectar. Así que ya sabe, tres formas de sacar el dinero de la hipoteca, todo de una vez, una suma global, la cual perdería todas las asistencias. Con una línea de crédito que si lo hace de la forma que usted pide solamente el dinero que necesita para hacer el arreglo o comprar lo que necesite en ese momento, no le afectaría. Si usted necesita 20 mil, le pide a la hipoteca reversible que de la línea de crédito le den los 20 mil, arregla, compra o hace lo que tiene que hacer con ese dinero y se queda siendo elegible para el programa o también saca la mensualidad siempre que la mensualidad la gaste en el mismo mes. Todo programa, todo estado tiene requisitos diferentes. Antes de hacer una hipoteca inversa o hacer cualquier tipo de transacción, siempre consulten bien con el programa de la ayuda que reciben y también con las compañías. Desgraciadamente, años atrás, cuando esto era muy popular aquí en el sur de la Florida, muchas de las compañías le decían a las personas, no se preocupe, que no le afecten nada y le vamos a mandar un cheque por 200 mil dólares. Y esas personas perdían todas las asistencias que tenían. Que, por ejemplo, si nada más que pierden lo que le pagan del Medicare, que son 170 dólares al mes, pierden todas las asistencias, incluyendo los sellos de alimento, esos 100 mil dólares no le van a durar mucho a una persona, ya que tienen que comprar un seguro de póliza adicional o buscar cómo cubrir las medicinas del Medicare, al igual que cubrir los otros gastos de los programas que le daban la asistencia. Así que antes de hacer nada, averigüe bien. Vi muchas personas sufrir desgracia por compañías donde no le dieron la formación correcta. Así que averigüe siempre bien con las compañías y también hablen directamente con el programa que le dé la asistencia. Preséntenle la situación que tiene usted. Necesito X cantidad de dinero porque tengo que ir a un lugar específico, un hijo enfermo que tengo que ayudar y tengo que viajar a estar ahí con él. ¿Cómo me afectaría el sacar X cantidad de dinero de una hipoteca inversa a mis beneficios? Y ellos le van a explicar y pídalo por escrito en el programa de seguridad de ingresos suplementarios. Lo tengo directamente de, voy a poner el enlace debajo para la ley para que usted sepa cómo afecta. Eso sí, está en inglés. Pero lo pueden pedir de las agencias directamente y se los van a dar y les van a informar. Pero siempre hagan una decisión informada. No es que esté hecho mal hecho ni bien hecho. Pero sepa si le va a afectar y de qué forma. Y entonces usted decide qué es lo mejor para usted. Pero sepa que es una opción que tiene y si es hecha correctamente, es posible que no le afecte nada. Si usted es una persona joven que piensa, bueno, yo voy a hacerlo ahora y ya veremos en un futuro. Si usted sacó todo ese dinero ahora y en dos años necesita un Medicaid, no va a ser elegible. Así que piénselo bien, aunque no tenga la edad en estos momentos y no tenga ayuda en estos momentos. Pero a lo mejor en un momento futuro necesita la ayuda y al haber hecho y sacar esa suma global toda de una vez, le puede afectar a los beneficios en el futuro y de esa forma no tendrá ninguna asistencia. Espero que esto les ayuda, por lo menos les da a conocer un poquito de cómo pueden o no pueden hacerlo. Pero siempre pregunten directamente a la agencia y estén muy seguros con la compañía, que sea una compañía honesta y que le den la información correcta. Muchísimas gracias. Los espero muy pronto con más información y como siempre les digo, que Dios los bendiga y que tengan un lindo día.